Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La inoarcoa niet te facen Aieieieie La lumea-i-mea Que le pecore gebanci Le rasa se bochele na E car tala taiposa Tufatu e ne dun na Zei kebane sanne na kakke Chibi ze șațele Zamatene kere tis kore Gere püșii kebane Gere poasă te keime Cheke la asoate au gând Vremeni gore vă kanea leci La inoarcoa niet te facen Aieieieie La lumea mea-acana ÄGHIU Gereণ ¡Alo, tamarín, él es piase! ¡En qué género, en qué rar, en este sasen! ¡En qué género, a lo tamarín, él es piase! ¡En qué género, en qué rar, en este sasen! ¡Alo, tamarín, él es piase! ¡En qué género, en qué rar, en qué rar, en este sasen! ¡En qué género, en qué rar, en este sasen! ¡En qué rar, en qué rar, en este sasen! ¡En qué rar, en qué rar, en qué rar, en este sasen! ¡En qué género, a lo tamarín, él es piase! ¡En qué rar, en qué rar, en este sasen! ¡En qué rar, en este sasen! ¡En qué rar, en 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 qué rar. y 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 para que te descanse, que te descanse. Oh, bella, susmana Aine khalayalam bieñji le, bella, susmana Música 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 Número 1 ¡Gan a un cintuché, me nur para el levo! ¡Sarga y a un cintuché, si la 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 levo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.